Y cuatro policías en uniforme saltaron esta mañana al estrellato en redes sociales luego de que los vecinos de Tunja grabaran videos de ellos mientras trataban sin suerte de mantenerse en pie frente a una discoteca. Miren los policías de Tunja borrachos. Así habría terminado un operativo policial en Tunja esta madrugada. En los videos difundidos en redes se ve a un policial en aparente estado de embriaguez el cual no pudo ponerse en pie por sus propios medios y es ayudado por sus compañeros. Los hechos ocurrieron esta madrugada a las afueras del establecimiento La Pacha Disco Bar a donde los uniformados llegaron a hacer una inspección a la hora de cierre pero se quedaron adentro según testigos. De los policías de Tunja borrachos. Llegan a hacer un control al establecimiento y pareciera según nos informan algunos ciudadanos que en ese control comienzan a consumir bebidas embriagantes y lo más preocupante son las horas porque el video se da cerca a las 6 de la mañana. Aparentemente el ambiente del establecimiento estaba tan divertido que los uniformados permanecieron allí departiendo y libando. La comunidad llama para que la policía llegue y cumpla el código de policía y los horarios establecidos. Pero si llegan a hacer su labor, se quedan en los establecimientos, consumen alcohol y luego salen a altas horas de la mañana en estado de embriaguez significa que no están cumpliendo la ley. Los videos que no solo hicieron famosos en redes a los policías también les sirvieron a sus superiores para iniciar las respectivas investigaciones. Esos videos que están circulando a través de la página de Facebook fueron aportados para la investigación. Por mandato municipal, en Tunja los bares deben cerrar a las 2 de la mañana pero por lo menos hoy la pacha disco bar habría estado funcionando hasta las 6 y 30 de la madrugada hora en que los indignados habitantes grabaron los videos que hoy tienen pasando vergüenzas a la policía de la capital boyacense.